Jueves 28 de noviembre, los jueves es un día tan hermoso porque todos los días podemos mirar algo de nuestro Señor Jesús en nuestra vida, en algún signo, pero hoy celebramos el día vocacional, el día en que oramos por los sacerdotes, el día en que oramos por las vocaciones, pero saben que es lo más importante, en que ponemos ante el Señor en el Santísimo Sacramento la vida de todos aquellos que nos ven a través del buen Dios, por eso los jueves tiene tanta relevancia para nosotros los que acompañamos este proceso del buen Dios. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta lección de este día y el Señor nos habla de nuevo de esa experiencia que vamos teniendo en medio de nuestro caminar, aquellos signos contradictorios en medio de nuestra vida, porque muchas veces nos sentimos nosotros que tal vez aquellas malas interpretaciones de lo que está aconteciendo se van perdiendo en el horizonte de nuestra vida. Los tres punticos para este jueves son, primero, aunque hayan signos contrarios, Dios siempre nos va a regalar su bondad. Lo segundo, aunque hayan voces discordantes, la mejor voz es la de Dios. Y lo tercero, Dios en medio de un pedacito de pan se quedó para nuestra salvación. Lo primero que nos dice el Evangelio es que en muchos momentos, tal vez aquellos signos que se empiezan a manifestar en la vida, nosotros los vamos tomando de manera negativa y eso va generando una confusión. Por eso se habla de que habrán signos en el cielo, de que habrán guerras, de que habrán divisiones. Y entonces, tristemente, el ser humano que le encanta lo apocalíptico, le encanta todas aquellas situaciones terroristas, empiezan a tener una mala interpretación de lo que la vida nos va regalando, de lo que la vida nos va dando. Pero lo segundo, en medio de esas voces discordantes, la voz de Dios es la que nos va guiando a nosotros. Y por eso hoy le quiere preguntar al Señor, ¿qué voz te está conduciendo? ¿Qué voz nos está llenando a nosotros? Porque ya es necesario de que nosotros dejemos a un lado aquellas voces que nos están diciendo que no somos capaces, aquellas voces que nos están diciendo a nosotros que no vamos a hacer en ningún momento esa bondad y esa misericordia del Señor. Porque a veces la gente es mala en medio de nuestra vida. Y en medio de esa maldad, ¿sabe qué va sucediendo? Van dañando el corazón, nos van dañando a nosotros y no nos dejan que el Señor actúe. Por eso, en ese pedacito de pan se quedó el milagro más grande. Qué bueno que hoy puedas pasar por una capilla, puedas pasar por un oratorio y simplemente ver en ese pedacito de pan que el Señor ha estado grande con nosotros y nosotros estamos alegres. Estamos terminando este mes de noviembre y muchos se están graduando, muchos están terminando sus etapas académicas, muchos están celebrando los triunfos de su vida. Pronto empezaremos a ver aquellos jóvenes, aquellos un poco más adultos que ya van teniendo su título, tanto escolar como profesional. Pero ¿sabe también qué es eso? De que Dios a todos nos da la capacidad para ser felices. Pero a veces dudamos tanto de ese buen Dios. Hoy, querida familia, no dudes, no dudes de la bondad de Dios, no dudes de lo que el Señor ha hecho en tu corazón, no dudes de la obra que el Señor. Dile hoy al Señor, Señor, Tú eres mi fuerza, Tú eres mi baluarte, Tú eres mi caminar y por eso no me voy a dejar, Señor. Porque cuando soy débil, el Señor nos hace fuerza, fuertes. La fuerza es del Señor, no es nuestra. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios hoy en este jueves, porque el Señor está grande con nosotros, porque el Señor nos regala esa fuerza para seguir viviendo nuestra vida. Y felicitaciones a aquellos que se están graduando, aquellos que han culminado una etapa escolar, una etapa en la universidad, aquellos que van sintiendo que su vida va teniendo nuevos logros en su caminar. Paso a paso vamos nosotros construyendo esa civilización del amor. Y que la bendición del Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que el buen Dios siempre los acompañe. No se les olvide darle like a este video y a aquellas familias que nos ven. Muchas gracias. Gracias.